¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale primo! ¡Sale campeón! Y para los que no saben, para los nuevos, dejo dos comentarios Uno queda a Cobrelova, otro queda a Once Caldas Le tienen que dar ahí un me gusta, un like al comentario de la hinchada Que quieran que gane este duelo Así que bueno, vamos a arrancar Y arrancamos con la gente de Cobrelova Tiene un tiempo hasta las 12 de la noche, hora Argentina para votar, me olvidaba 10 de la noche era Colombia, 12 de la noche era Chile Así que acá tenemos a la gente del huracán naranja armando la fiesta Digamos que se descontroló esto Se armó la fiesta nomás del huracán naranja Vamos ahí, buen colorido, buen aliento Vamos la gente a pleno ahí Creo que era un banderazo este, si no me equivoco Muy buena cantidad de gente, loco Cero muchachos, alentando a pleno Armando la fiesta a la gente de Cobrelova, loco Y acá tenemos a la gente de Orocausto Norte, la gente de Locke Calda viejo Dicen nosotros no somos menos loco y miren la fiesta que te arman Acá también era un banderazo con recibimiento al micro al parecer del equipo Claramente, al parecer Y mierda que el Orocausto te arma la fiesta, loco Miren lo que es esto Tremendo los muchachos con las bengalas ahí Descontrolando todo, loco Tremenda hinchada la heronza viejo No hay que un quedarte Sigue por allá Tremendo banderazo del once viejo Hay que decirlo Miren lo que es eso Fiesta por donde lo miden viejo Espectacular A ver acá tenemos la salida del huracán naranja La salida de Cobrelova Le voy a pedir por favor a la gente de Cobrelova y a la gente en general Que me dejen miedo a Cobrelova señor Porque no sé, me resulta demasiado complicado encontrar videos de Cobrelova Sin ofender a nadie pero de verdad me resulta bastante complicado Así que le voy a agradecer al que me los dejen Y acá se viene el recibimiento de un huracán naranja viejo Ahí a puro aliento, un puro papelito la gente de Cobrelovava y a la vieja Se salieron las latas de humo por todos lados Muy buen recibimiento loco Yo diría recibimiento típico pero loco Al fin y al cabo lo que importa es el aliento y a esta gente le sobra La loquera eso, popular llena, la gente alentando en pleno Y a ver acá tenemos el recibimiento de once caldas Alentando a pleno y acá bueno Que decir es Ese trapo es tremendo loco eh Zarpado miren lo que es ese telón cubriendo toda la popular viejo Tremendo no hay con que darle loco Vamos ahí el aliento a full de fondo Es espectacular loco se lleva Toma ese aplauso hace ese telón loco es impresionante Tremendo loco ahí con la Copa Libertadores de 2004 Es espectacular este recibimiento viejo Tremendo loco eh Encima bajan el telón y tienen otro telón loco Que zarpado El pueblo caldense que hice te vino a alentar Sin duda impresionante el recibimiento del once muchachos No hay con qué darle, loco Espectacular, por donde lo vean Y acá tenemos a la gente de Cobreloa Alentando en Aguante Hay que decir que es muy bonita Ahora el Cobreloa Ahí está, mirá esa gente Vamos a empezar para la fiesta Ese arma el descontrol acá Y no le raba Espectacular, viejo Esto es tener Aguante, loco Esto es tener aliento Bien excelente ya la de Cobreloa Como le dije antes, por favor si me dejan video saco la de Cobreloa Se lo voy a agradecer Mi corazón Lo que está explota viejo Vamos que esto se descontrol acá No se descontrol acá No se descontrol acá Miren lo que es eso todo de eso empieza viejo excelente el aguante de pobre loa de los torcos bueno porque si era ya pleno de juego el aguante no se saca loco cada copa vamos a volver sigue la aguante es la popular de pobre loa y es como yo del tribo acorda paqueta a donde va cada vez me quedo más que partida cada vez me quedo más que partida eso no fue de nuevo se de contra no de nuevo noco no se saca loco no se saca loco no se saca loco no se saca loco innegable y acá tenemos a la gente del once que se saca loco no se saca loco no se saca loco no se saca loco y vamos que acá también está alentando a pleno los muchachos del holocausto como que acá se va a armar también y se armó nomás tremenda la hinchada del once viejo armando carnaval, armando fiestas partido tras partido del once cana loco es endeable esto miren lo que es eso pura fiesta, puro aguante loco la banda ahí en el centro instrumental, el grueso de la barra ahí el primer plano muchachos que más quieren loco es loco de la hinchada es loco de la barra ahí en el centro caldas ya saben tienen hasta las 12 de la noche para votar 10 de la noche era colombiana a ver quién se lleva este vuelo del grupo A del torneo de hinchadas y ya saben si este video les gustó denle like, compartan y suscríbanse sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo recuerden que en la descripción tienen mi facebook y mi instagram vayan a seguirme y los espero en la próxima con un video nuevo amigos un abrazo grande chau chau chau